¿Qué es lo que se está haciendo en la ciudad de Palpalá? Así decirlo con los vecinos quienes nos hacen llegar fotos, denuncias y bueno, abocamos nuestros recursos logísticos para levantar la basura, limpiar, adecuar el espacio en diferentes lugares. Pero bueno, seguimos con esta lucha que es constante ya que venimos repudiando estos accionarios de los vecinos, las empresas, los negocios particulares que ya hemos detectado con respecto al arrojar los residuos en lugares en donde no corresponden. Estamos haciendo actas, se están notificando por intermedio de juzgados de faltas aquellos lugares, aquellos comercios, aquellas personas particulares que arrojan residuos. Y bueno, queremos repudiar esto y apuntar a generar una cultura de cambio con respecto a la basura. Es un trabajo que viene haciendo la Dirección de Medio Ambiente ya hace bastante tiempo y cual es difícil cambiar el concepto a la gente para que logremos una ciudad más limpia, una ciudad saludable. ¿En esta ocasión a dónde se llevó a cabo la limpieza? Esto es en la ruta Camino Forestal, ruta 21, nos habían denunciado ya bastante acumulación de residuos, se mandaron las máquinas, se va a continuar en la semana que viene para hacer una limpieza en detalle, digamos un rastrillaje de la basura. Pero lo que queremos lograr es que ese lugar se reflote y que no vuelva a suceder. Y si hay vecinos que puedan detectar y denunciarnos con fotos, chapas, patentes, que se acerquen al municipio o al WhatsApp de la Muni, hagan las denuncias correspondientes para que nosotros podamos perseguir este tipo de accionar y poder cambiar la conducta de estas personas y mejorar y embellecer esos lugares que estamos constantemente apuntando a la limpieza. Son muchos los lugares, tenemos mapeados los micros basurales, en algunos lugares, gracias a Dios, he trabajado con los vecinos, con la buena colaboración, se cuidan, se mantienen, se plantan árboles, se cambia la estética del lugar, pero en otros lugares volvemos con la misma novedad.